Video corto porque allá estaba en la parte del barco Me vine a un puente que hay acá, hay como un parque donde subí, ya lo van a ver por foto Me metí en un puente y me dice que para allá es como lo que sería la lista de Villanueva de Mendoza Que para allá está lleno de bares Y me dice que para aquel lado no vaya porque hay una villa Y bueno, como siempre a mí me gusta meterme, me dice menos que un iPhone y una cámara Voy a volar un poquito, me voy a ir porque justo no hay nadie Se une un escudo de Newell's Old Boys Y bueno, les quería mostrar, para allá dicen que están los bares Les quería mostrar el puente, no me gusta cargarme nada Estoy acá en el puente, para allá hacer el escudo de Newell's Dicen que hay una villa y bueno, esto es hermoso Del otro lado hay un planetario, así que lo voy a ir a ver Y bueno, arriesgándome acá Con un iPhone, mi cámara compacta, mi paraguas Menos mal que no traje la GoPro Allá está el planetario, esto es hermosísimo Es re lindo y bueno, voy a hacer un mini video Sin medio rápido porque acá al lado dicen que hay una villa Que pena Así que bueno, voy a ir para ahí Aquí se ve, es un hombre gigante Que fue para el planetario Me dice que para allá, para allá en la noche en mi auto Está el equivalente, está lleno de restaurantes y bares y boliches, pubs El equivalente a lo que sería la narita y de villanueva de Mendoza Bueno, no, no, es el planetaario Nos vemos Espero que les gusten mis videos así En crudo y en vivo Por eso me equivoco tanto y meto tanto en la patria Ahí está el planetario parece Star Wars, algo de Star Wars qué lindos árboles, qué bonitos esos árboles bueno, espero que les haya gustado y muestro más porque dicen que si no me mostraba mucho yo